Cuba Información Leemos que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se va a debatir un proyecto de ley para asignar otros 30 millones de dólares a los programas, a los llamados programas para la democracia en Cuba, es decir, dar mucho más dinero para la injerencia política en la isla. Gran parte de estos 30 millones de dólares, como sabemos, sirven para financiar a la llamada disidencia cubana, una disidencia que, por lo tanto, tiene un carácter marcenario y diríamos que esta es la razón por la cual tiene tan poca legitimidad y representatividad dentro de Cuba. Recordemos que han sido 20 millones al año los que ha asignado el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, a la USAID para estos programas llamados de democracia en Cuba y ahora estos 30 millones, es decir, habría 10 millones adicionales, serían repartidos entre la USAID, la NET, la Fundación para la Democracia, que es una especie de agencia paragubernamental norteamericana e incluso el Departamento de Estado. Bueno, pues yo creo que esto choca un poco con el supuesto deshielo y acercamiento de Estados Unidos con Cuba e indudablemente es uno de los temas de la agenda de negociación entre Cuba y Estados Unidos, porque es un tema que afecta directamente al elemento central de este proceso de diálogo, que es el de la soberanía de Cuba. Leemos también que el proyecto de ley este incluye 28,13 millones de dólares para la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, y 17,5 millones de dólares para programas de libertad en Internet. Bueno, lo primero que debemos señalar es que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos es un paso importante y como se ha señalado, dentro de la lógica imperial, el paso dado por el presidente Obama hay que resaltar como meritorio. Ha tenido valor frente a la reticencia que encuentra este proceso sobre todo en el bando republicano y también dentro de su propia fila, la fila del Partido Demócrata, donde no están muy conformes, parece, con esta nueva política, este nuevo escenario en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Es un acto de justicia. Cuba y el pueblo cubano es el que ha sido agredido por las políticas de Estados Unidos. Se ha reiterado a lo largo de los años y desde los primeros momentos esa pretensión de los Estados Unidos de derrotar a la Revolución Cubana y retomar su dominio neocolonial sobre Cuba y el pueblo de Cuba. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y como se ha resaltado también en justicia, gracias a la resistencia del pueblo de Cuba, al internacionalismo del pueblo de Cuba, al ejemplo de mantener un modelo económico, político y social diferente, emancipador, liberador frente a las pretensiones del coloso del norte, pues es lo que ha obligado a esta administración de los Estados Unidos a buscar una nueva fórmula para las relaciones con Cuba, pero esa fórmula entraña una nueva estrategia que persigue los mismos objetivos que esa política de bloqueo económico, financiero y comercial. Es decir, Estados Unidos se acerca a Cuba y desde luego el restablecimiento de las relaciones diplomáticas es el primer paso para después en un largo camino donde se requiere una extraordinaria voluntad política por parte de los dirigentes de los Estados Unidos y las futuras administraciones de desmontar esa política criminal y a su vez ya las conversaciones para los temas bilaterales y las demandas del pueblo de Cuba, por ejemplo, la indemnización por los daños ocasionados esa política durante más de 50 años. Mira, yo quiero señalar una cosa, es asombroso, ¿no? Esta cantidad tan ingente de dinero dice, y lo dice con bastante ironía o con bastante desvergüenza, no podrán ser utilizados para la promoción empresarial, la reforma económica, la iniciativa empresarial o cualquier otro tipo de asistencia que no sea la consolidación de la democracia. Mira, tiemblo de la indignación. Nosotros estuvimos en Bruselas con Oscar Carreros, con Luis Durán y lo siento mucho, no recuerdo el nombre de una compañera. Estos tres hombres fueron víctimas de los guarimberos en Venezuela. Fueron víctimas de esa defensa de la democracia. Luis Durán, padre de un muchacho asesinado que fue degollado por un alambre que colocó los guarimberos, la gente que está defendiendo la democracia en Venezuela. Y hay que ver a ese padre y ver con el valor con el que habla de su hijo. Oscar Carrero le explotó una bomba que ellos le llaman la papita que tiene C4. Se quedó sin la mano. Ahí estaba, Oscar Carrero. Y la mujer de la que le pido disculpas, se me olvidó anotar su nombre, ella nos contaba cómo por culpa de las guarimbas en una unidad educativa en la que habían cerca de 80 niños de preescolar tuvieron que evacuarlos y por suerte no pasó nada. Pero ella decía el dolor de madre de tener que enfrentar esas cosas. Eso es la democracia, eso es la defensa de la democracia para el gobierno norteamericano. Cuando ellos hablan de democracia, es el concepto más desvaluado y más repugnantemente manipulado de estos tiempos modernos. La democracia para el imperialismo norteamericano y para sus lacayos occidentales es la democracia de las empresas transnacionales, la democracia del capital financiero internacional, de los bancos, etc. Esa es la democracia, no la democracia de los pueblos, la democracia participativa, real, solidaria, donde haya justicia, donde sea la justicia sea el elemento esencial de la vida y de la relación entre las personas y entre los países, respeto. No, 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 no. Ellos hablan de una democracia a su medida que defienda los intereses de clase y los intereses de todo ese capital monopolista, de las transnacionales, de las empresas transnacionales, de los oligopolios mediáticos. Esa es su democracia. Esa no es la democracia que queremos los pueblos latinoamericanos y caribeños. La necesidad de seguir denunciando esos casos porque eso ya se venía haciendo de manera encubierta, pero había gente que incluso como se llama, negaba la existencia del bloqueo, que no era bloqueo, que no, que no, y hay mucha gente ahora en toda parte que ya se han dado cuenta. Por eso muchas de esas visitas ahora en Cuba porque antes no iban. Y entonces quiero mencionar el caso de la emisora española que estuvo en Cuba, en La Habana y entonces los propios cubanos le decían, antes cuando nosotros hablábamos del bloqueo nos decían que no, por ahora se han dado cuenta, pero la, ¿cómo se llama? La que dirigía el programa dice, pero el gobierno cubano también aprovechaba de esa, ¿cómo se llama? de esa oportunidad como si fuera bueno el bloqueo para el pueblo cubano. Si denuncian, si hablan de lo que Estados Unidos hacía contra Cuba y dicen, ah bueno, parece que al gobierno cubano también le venía bien, ¿no? Pero, ¿cómo le va a venir bien al gobierno cubano para algo que está afectando al pueblo entero? Eso es una de las tantas manipulaciones allí que ha habido durante tantos años que decía, bueno, que eso es una forma que tenía el gobierno revolucionario que no justifica la ineficiencia, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, todavía ellos vienen, ellos siguen hablando de esos casos, pero ahora la tarea es seguir denunciando los casos que van entregando dinero a una parte de esa gente que quieren, que digan, me están, están haciendo eso, pero hace como dos o tres semanas hemos visto en un periódico norteamericano donde ellos también hablaban de, como se llama, el caso de los pies mojados, diciendo, bueno, antes decían que estaban perseguidos por el gobierno cubano, pero, ¿qué gente, personas perseguidas que ya cuando vienen de Estados Unidos con mejores condiciones van de vacaciones cada año a sus países, sin embargo, eran gente perseguida, entonces, ya todo el mundo sabe ya esas manipulaciones que hacen con el pueblo. Yo por terminar, comentar algunas de las últimas novedades precisamente en este escenario de movimientos desde Estados Unidos hacia Cuba, de acercamiento, porque indudablemente este es un proceso complejo, dialéctico, en el que van a aparecer nuevos actores, en el que va a haber marchas atrás, marchas adelante, etcétera, etcétera. se ha formado una gran coalición de representantes del Senado y del Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, en una especie de coalición o de lobby de presión para acabar con el bloqueo, afortunadamente, Engage Cuba, se llama. Ha habido una encuesta, una nueva encuesta que ha publicado el Herald Tribune de la Florida, en la cual el 91% de las personas encuestadas han dicho que están a favor de la eliminación de la restricción de viajes a Cuba y hay una, ha firmado una gran coalición de empresas, bueno, agroindustriales de Estados Unidos, la coalición agrícola, es una agrupación de más de 90 compañías que han pedido al presidente Barack Obama el levantamiento del bloqueo. Bueno, esto como decía el otro día el embajador, existe aquí la lucha, una lucha de lobbies que de momento estaría más o menos igualada y hay que ver en los próximos meses y en los próximos años qué es lo que ocurre, hay una lucha de lobbies entre los que no quieren levantar la situación actual de status quo que mantiene el bloqueo y todos estos movimientos sobre todo empresariales que pretenden, bueno, finalmente hacer negocios con Cuba, y Cuba decidirá qué negocios son los que le interesan para el país.